Y lo que quieren nuestros adversarios es que no les sale nada, nada les sale. Ya voy yo a empezar a ayudarles como asesor, para decirles por aquí, porque parece increíble. O sea, están muy desorientados y es una tras otra y todos los medios de información, pero no quieren aceptar que ya hay otra realidad. Ya la gente está muy consciente, México es de los países con menos analfabetismo político en el mundo. El pueblo de México es mucha pieza, pero entonces la élite política, económica, del periodismo, de la intelectualidad, no quieren aceptar la nueva realidad. Se resisten, porque son muy clasistas, muy racistas, se sienten superiores. La política es asunto de nosotros, dicen, la política es asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos, del periodismo es asunto de todos. Cuando todavía no había las redes sociales, nosotros decíamos en los actos, ayúdennos corriendo la voz.